Hola amigos, buenos días. Hoy estamos aquí, miren, soy el chef Gregorio. Me dicen Goyo, Goyito, Maestro, etcétera. Ustedes ya me conocen, en algunos otros lados por ahí nos hemos encontrado. Hoy les traigo la tradicional del panadero y vamos a iniciar esta vez con una harina para crepa que es muy práctica. Bueno, lo puede hacer cualquiera, lo pueden hacer los niños, la mamá, etcétera. Y les voy a mostrar cómo hacer la crepa en un 2x3. Recuerden, es la marca, la tradicional del panadero. La puede encontrar en la tienda en línea y también en las tiendas de cuatro hojas. Ahí puede encontrar las presentaciones por kilo, por tres kilos, por cinco kilos y hasta diez kilos. Y miren, tiene un empaque muy seguro, muy seguro para que pues esté resguardado ahí de las temperaturas, de las humedades, en un 2x3 vamos a hacer una crepa. Continuamos con la preparación. Les voy a mostrar las cantidades. Aquí tengo 200 gramos de crepa, del mix crepa. Recuerden, la tradicional del panadero. Y aquí tengo 420 mililitros de leche. Leche fresca, ustedes pueden usar la marca de su preferencia. Entonces, si estoy hablando de 200 gramos de crepa y 420 gramos de leche, quiere decir que el producto se hidrata a más del 200%. Bien, lo vamos a hacer en licuadora. Muy práctico. Voy a empezar por agregar el líquido. Ustedes hagan esto para que su harina no se les adhiera al vaso de la licuadora. Seguido del mix para crepa. Miren. Tener mucho cuidado, vamos a tapar. Y vamos a prender nuestra licuadora. Dije que íbamos a batir menos de un minuto, 40 segundos se tardó. Y ya tenemos nuestra mezcla para hacer nuestras crepas. Ahora les voy a mostrar la consistencia, cómo nos quedó el batido. Miren. Este batido, cuando ustedes lo logren, pues no vamos a tener ningún problema. Bien, voy a proceder a hacer ya mi crepa. Ya tengo mi crepera. Está encendida un 75% por si nos llegara a faltar. Bien, les repito el tip. Si ustedes hacen su mezcla y la reposan 15 minutos, los resultados van a ser mejores. Van a tener una crepa más, con una consistencia un poquito más porosa. Y obviamente al público le encanta mucho. Aquí tengo mi té. Recuerden, la té siempre debe de estar en agua. Esto nos va a permitir que cuando nosotros hagamos el vaciado, se deslice perfectamente. ¿Ok? Voy a usar un poco de spray. Aunque también ustedes lo pueden hacer con margarina. Ahorita una segunda crepa la vamos a hacer con margarina. Vaciamos nuestro batido. Miren. Y con nuestra té vamos a extender. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Vamos a vertir toda la mezcla en nuestra crepera. Y ahí tenemos nuestra crepa. Regresamos nuestra té al agua. Eso es muy importante. Y nada más es esperar a que nuestra crepera haga el trabajo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, está saliendo un poco de vapor. Cuando deja de salir vapor, es señal de que nuestra crepa ya está. Supuestamente una crepa no se voltea. Porque, pues, obviamente no es una tortilla. Pero quiero decirles que tampoco está prohibido. O sea, si alguien quiere voltearla para cocinarla bien de ambos lados, lo puede hacer. Pero recuerden, los creperos, la teoría dice que no se debe de voltear. Miren, ha pasado unos minutos, unos segundos. Todavía está un poco blanca. Vamos a darle otros segundos para que tenga el color deseado. Bueno, miren, ya tenemos aquí nuestra crepa. Si nosotros quisiéramos voltearla, sería así. ¿Sí? Bien, voy a poner mi crepa acá. Aquí tengo un platito. Ya tengo ahí mi crepa. Y ahora voy a proceder a hacer otra crepa. Pero ahora voy a pintar mi crepera con mantequilla. Aquí tengo una brocha. Le puse mantequilla a temperatura ambiente. Margarina. Esa cantidad que hicimos nos van a salir entre cinco y seis piezas. Retimos nuestra mezcla. Pongan, ojo, vamos a decorar aquí. La vamos a volver a checar. Miren. Ya se ve rico. Y les voy a decir qué hago yo. Me gusta ponerle algo aquí. Un poco de topping. Y aquí mismo voy a voltear. ¿Sí? También le voy a poner aquí. Y les voy a hacer una de frutos rojos. Frutos rojos, miren. Qué rico esto. Ahora voy a proceder a doblarla. Una de las formas es echando las puntas al centro. Y a la hora de ponerla en mi plato, yo la volteo. Ya los decorados que pongan, podamos hacer, también van a hacer, al final van a hacer aquí. Podemos poner chocolate. Podemos poner otro poquito de frutos rojos. Aquí tenemos una rica crepa. Aquí tenemos una rica crepa. Miren, hicimos esta variedad con fresa y manzana. Miren esta marca de Estrali. Excelente, se presta muy bien, tiene excelente consistencia y además que creen, sabe riquísima. Pues miren amigos, ya terminamos de hacer nuestras crepas. Nos quedaron riquísimas. Recuerden, está en la tradicional del panadero, de nuestra marca, en la tienda en línea y en todas las tiendas de cuatro hojas pueden encontrar todas las presentaciones de las cuales les mencioné. Un kilo, tres kilos, cinco kilos y hasta diez kilos. En este empaque, que está protegido el producto en todo momento, usamos frutos rojos, usamos alguna leche condensada, usamos por ahí una cajeta y también usamos aquí unos toppings, unos rellenos de Estralis, que es este que está aquí. Y bueno, seguimos a probarlas ahora, desafortunadamente no les puedo invitar, están lejos. Recuerden, mi nombre es Gregorio, me dicen Goyo, Goyito el maestro y los espero ver en otro video, hoy representando a la marca de la tradicional del panadero. Nos vemos pronto. Chau.